En las redes sociales se filtró la información de que el doctor Enrique Robles Romero, actual jefe de la jurisdicción sanitaria 01, entraría como tercero en discordia para contender por la presidencia municipal de Pongravato, luego de las inconformidades surgidas entre los precandidatos del PRI, Cuauhtémoc Mastachi y Reynel Rodríguez. La publicación en redes señala que de no existir acuerdo entre los dos periodistas señalados, podría entrar a la contienda el doctor Enrique Robles Romero, quien ya fuera alcalde de Pongravato en el periodo 1993-1996. Sin embargo, el actual funcionario de salud negó categóricamente que esté interesado en participar en esa contienda debido a que su único interés por ahora es continuar al frente de la jurisdicción sanitaria 01, por lo que no hay planes de participar como precandidato del PRI en Pongravato, mucho menos como candidato de este partido a la presidencia municipal.